Tres reflexiones muy rápidas. Uno, esta vez sí, Europa acertó comparado con el pasado. En segundo lugar, me ha gustado cuando has dicho esto no es reconstruir, sino esto es transformar para el futuro. Tenemos que, por supuesto, salir de esta crisis, faltaría más, pero dando un salto adelante de una década. La lucha contra el cambio climático y la implementación del Green del Europeo va a estar en la cabecera de todas nuestras prioridades, junto a la digitalización, la resiliencia y, en el caso de España, evidentemente, la inclusión, la cohesión y acabar con las brechas de género. Hay que hacerlo al tiempo que atendemos a las urgencias actuales. Hay muchos nichos muy vinculados a la transición ecológica en los que estamos trabajando que creemos que pueden ser grandes nichos de empleo, muy interesantes. Es muy importante movilizar y es que todo el talento, toda la capacidad, todos los recursos de la sociedad, ya sea del sector privado, ya sea de las universidades, de los centros tecnológicos, del tercer sector, participen. Porque los recursos que vienen de Europa son importantes, no lo vamos a negar, pero las necesidades de este país, si queremos dar ese salto hacia adelante de una o dos décadas, son mucho mayores. Por tanto, tenemos que utilizar también la imaginación y la innovación para conectar todos estos proyectos que queremos poner en marcha en los ámbitos verdes y digital con la ciencia y la innovación. Y eso pone mucho dinero para ciencia e investigación porque, como parte de esa gran inversión en nuevas capabilities, la ciencia y la innovación, desde luego, y la investigación para este gobierno son esenciales. Y ahí estamos desarrollando nuevas formas de vincularse al sector privado, a las asociaciones, a los científicos, y quiero poner en valor las misiones, las misiones de innovación que lanzamos el otro día, que es un concepto que en Europa ya está muy apuñado y que en España queremos también ser de los países más pioneros. La idea de investigar en torno y financiar y ponerse a trabajar juntos en torno a retos concretos. Un reto concreto, evidentemente, es la lucha contra el cambio climático.